Muchas gracias. Nos vinimos hasta el Teatro Solís y es un gusto, como siempre, recibir en desayunos a Malena Muyala, directora del teatro. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Un placer, un placer. Y bueno, sabiendo que está por allá por el estudio Victoria, Diego, Lucía, que siempre me reciben con tanto cariño. Así que bueno, en cualquier momento queda la cita para el año que viene, me imagino, de poder ir por allá. Así que mil gracias por estar nuevamente por acá. Bueno, estamos en un evento donde está llegando muchísima gente. Contanos de qué se trata. Bueno, se trata del cierre de la temporada lírica, 2023 del Teatro Solís, que comenzó con una gala de Carlo Ventre, por allá por el mes de mayo. Después continuamos con Madame Butterfly, estuvimos con el Don Giovanni. Y ahora bueno, nos vamos a esta zarzuela que es la Gran Vía, que bueno, trata un poquito de esas situaciones cuando se plantean, sobre todo a través de los municipios o de las autoridades, alguna transformación en la ciudad, todo el debate que genera, todas las opiniones que surgen, la Gran Vía, bueno, con la música de los maestros Chueca y Valverde, generó en aquel momento, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, todo ese debate público y popular, con la idea de implementar una Gran Vía que le diera, bueno, como vía libre, valga la redundancia, al casco viejo de Madrid. Entonces, bueno, ahí empezó todo ese debate y bueno, y estos maestros automáticamente tomaron esa realidad que estaba ocurriendo en ese momento y crearon esta maravilla de esta obra, ¿no? Malena, ¿y cómo llega esta producción a Montevideo? Bueno, nosotros trabajamos fuertemente en una mesa de trabajo, una mesa lírica, el Teatro Solís incluso forma parte del directorio de ópera latinoamericana, entonces siempre se están generando intercambios con teatros líricos de otras partes del mundo y de América, por supuesto. Entonces siempre estamos como un poco viendo y tomando la temperatura de lo que va ocurriendo, nos pareció que este título es muy apropiado para este momento, donde en Montevideo están los albores de sus 300 años. Entonces poder generar desde el humor, desde una zarzuela, desde la sátira, también, ¿no? Desde toda esta comicidad que tiene la Gran Vía para un cierre de año, además que creo que estamos necesitando bastante humor y comicidad, siempre es un buen punto de encuentro desde ese tipo de diálogo. Pensamos que la Gran Vía era muy apropiada, con una adaptación y con muchos guiños también a esta Montevideo, que bueno, como te decía, está en sus primeros 300 jóvenes años. Ahí va, justo te iba a preguntar eso, el público que venga, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar, a mí me gusta mucho cuando a través del humor se genera el espacio para la reflexión, ¿no? Que nos pasa mucho y que también esta zarzuela lo tiene, el componente de lo que tiene que ver con... Nosotros tenemos la gran fiesta popular, ¿no? Que es el carnaval, que habla de actualidad, que nos refleja, nos pone realmente un espejo donde poder vernos y donde poder ver las distintas opiniones, encontrarnos, reírnos y abrir el diálogo, abrir el punto de encuentro. Entonces creo que se va a encontrar, además de todo eso, con una regisseur como Amélio Ochandiano, que viene desde España, que es realmente una maestra, y un elenco gigante, donde van a estar participando integrantes tanto de la Filarmónica como de la Comedia Nacional. Nos quedó un poquito el gustito de lo que fue Macondo, de poder hacer interactuar a los tres cuerpos estables más la producción del Teatro Solís. Entonces dijimos, bueno, ese es un camino para seguir. Yo realmente, no sé si se me ve, pero estoy con un entusiasmo tremendo, cerrando un año que realmente fue un año maravilloso, un año incluso récord de convocatoria en el teatro, con enormes desafíos. En estos días venimos hablando mucho con todo el equipo, o sea, para que se imaginen, en el Teatro Solís trabajan unas 100 personas, de cómo afrontamos un año, ¿no? Con unas vacaciones de invierno impresionantes, con un Macondo que tomó todo el mes de octubre, más toda la programación, más estos títulos de lírica. No sé, estoy muy entusiasmada. Malena, antes del cierre te pregunto, los que quieran venir a ver la Gran Vía, ¿cuándo pueden hacerlo? Bueno, la Gran Vía va a estar el 23 de diciembre, vamos a estar con el estreno, y después, 24 o 25, vamos a descansar, y después nos vamos del 26 al 30. O sea, oportunidad para venir, seguramente va a haber, van a haber también muchas sorpresas. Este es un equipo muy creativo, que siempre está viendo las posibilidades de generar alguna actividad satélite. Así que nada, es el encuentro, cerrar el año 2023, un año irrepetible. Con el teatro también en los albores, el año que viene estamos cumpliendo 20 años, así que bueno, creo que todo este envión de la energía del 23, también nos va a potenciar para el año 2024. Muchísimas gracias por estos minutos y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar, y eso lo quiero valorar y remarcar. La verdad que cada vez que tenemos una actividad están por aquí, así que bueno, como dice Serrat, todo está listo, el agua, el sol y el barro, pero si falta usted, no habrá milagro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a Malena Muyala contándonos todo lo que se viene próximamente acá en el Teatro Solís. Volvemos con ustedes. Mandale un beso grande a Malena, de mi parte.